Esta grave patología se puede confundir en ocasiones con una simple gripa, pero los síntomas son mucho más severos y evidentes a medida que avanza la infección pulmonar. Recordemos que la gripa no nos puede durar más de 15 días. Una persona que tenga más de 15 días, tos, espectoración, pérdida de peso, sudoración nocturna, dificultad respiratoria, dolor toráxico y al final las espectoraciones son con sangre, debemos decir que es un sintomático respiratorio y que hay la posibilidad de que tenga la enfermedad de la tuberculosis. El habitante de calle es una población vulnerable muy susceptible a padecer tuberculosis por su vida a la intemperie, la mala nutrición y el consumo de drogas, lo que aumenta los factores de riesgos de adquirirla y transmitirla a las personas de su entorno. El objetivo es canalizar más habitantes de calle que tenemos sintomáticos respiratorios, ya que es la población más difícil de nosotros captar, entonces en apoyo de esta institución nosotros siempre hacemos esta actividad. Mañana la jornada de tuberculosis se realizará entre las 8 y las 12 del mediodía en el sector del barrio Chapinero, en el norte de Bucaramanga.